¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Gloria. Esta vez, Hernán, me trajiste al motorcito del Mediocampo de la Gloria. Buenas, como andamos, lo trajo usted. Y primero quiero saber si trajo el DNI, porque no estoy seguro que tenga 19 años, como dice todo el mundo. Lo bueno que cumple. Pero lo habíamos invitado hace un tiempo a Nico Duversalsky por estudio, por un tema de estudio. No pude venir otra vez, pero no es que ahora que anda bien, viene a la noche. Ya de antes nos había prometido una charla acá, así que bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes Agu, buenas tardes Cholito y muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, así como vos decís, justo me agarraron una época de parcial, así que no podía venir antes. Pero bueno, ahora que estoy de vacaciones, me hice un tiempito y vine. ¿Qué estás estudiando? Contanos. Estoy estudiando Psicología en la Facultad siglo XXI. ¿Y aplicá algunas cosas a la Psicología después en el fútbol? Porque son muchos recursos de todo en reserva, de hablar mucho con los compañeros, en una especie de líder de grupo. Sí, no sé si tanto aplico lo que estudio, sino que siempre fue como parte de mi personalidad y me gusta hacerlo también. Pero bueno, sí, obviamente que estoy contento con haber empezado a estudiar este mi primer año. Y claramente me ayudó un poco a despejar un poco todo el tema de la cabeza y esas cosas, la verdad que me vino muy bien. Siempre fuiste así, uno te escucha y te ve después en la cancha y pareces como un chico muy calmo, muy centrado. Y bueno, después en la cancha uno te ve con temperamento, que es un jugador con corazón. Siempre fuiste así, es una característica tuya, digamos. Sí, desde muy chico por ahí me costaba un poco controlar eso, viste. Te han sacado algunas rojas, digamos. No, no rojas, pero por ahí sí, cuando era chico en el colegio me enojaba mucho cuando perdíamos y esas cosas. Siempre tuve ese ADN competitivo muy fuerte en mí y bueno, ahora sí es como que trato de manejarlo un poco más, viste, y que no se me salga la cadena, viste. Pero sí, he trabajado mucho en esto que voy a decir, que estar tranquilo. También trabajé mucho lo que es la paciencia, por ahí el momento donde las cosas no salían o donde por ahí hay que saber esperar el momento, como me pasó ahora. Así que bueno, son todas cosas que uno va trabajando afuera de la cancha y obviamente después, como decís vos, se ven reflejadas adentro. Te decía esa broma un poco de la edad porque es un poco lo que dicen todos los hinchas, ¿no? Que a veces jugás como un tipo veterano, como alguien que tiene muchos partidos encima. Y es difícil, digamos, entender cómo se logra eso siendo tan chico, ¿no? Teniendo 19 años. Sí, en mi caso me he preparado mucho para este momento. Lo soñé toda mi vida, el hecho de estar acá jugando en primera división, en instituto. Y bueno, hace un par de años que vengo trabajando todos los aspectos que se trabajan fuera de la cancha, los aspectos invisibles, como se le dice. Todo lo emocional. Lo emocional, lo físico. Y después, bueno, hoy en día que tengo la posibilidad de formar parte de un plantel profesional, creo que la base está en que todos los días tenés la posibilidad de mejorar un poco más. Y ese es el objetivo que me planteé de que me subieron al plantel y creo que eso hace que, bueno, como te decía antes, que todos los días vaya creciendo un poco más, no solo como jugador, sino como persona. Creo que en el vestuario también se puede sacar mucho jugo a los compañeros. Entonces, trato de crecer y de buscar la mejora constante y creo que cada aporte que te puede dar cada día te hace elevar tu rendimiento. Tu incursión, Nico, dentro de lo que es el primer equipo también coincide con lo que es, digamos, quizá el mejor momento de instituto en primera desde que volvió. ¿Qué cambió la Gloria? Que venía de una racha complicada, que incluso, bueno, dejó en la cuerda floja en un momento al técnico. A este instituto, que está a un punto de la punta, que está en zona de Sudamericana. ¿Cuál fue el chip que cambió? Sí, realmente que hoy estamos en un momento soñado. Habíamos terminado muy bien las primeras cinco fechas y, bueno, era un desafío volver a arrancar ahora después la pretemporada, sobre todo contra un gran rival como independiente de local y volvimos a demostrar que estamos muy bien. Y no sé si se cambió algo. Lo que sí creo es que cuando tuvimos esa mala racha, cuando tuvimos ese mal momento, no dudamos ni un poco de que podíamos sacarlo adelante. Es más, tuvimos una charla y dijimos que confiamos en que podíamos ser nosotros quienes nos hagamos cargo de esa situación. Y creo que después se vio en la cancha, a partir de que pudimos ganar el primer partido allá. Y tiene confianza también, ¿no? Que pudimos ganar, sí, que pudimos ganar allá en Junín. Creo que ahí nos relajamos un poco, digo, de la cabeza, ¿no? De la exigencia. Y, bueno, creo que a partir de ahí empezó a fluir todo. Y, bueno, ahí se vio un equipo muy, muy, muy bien. Creo que estamos todos muy bien. Tanto los que nos está tocando jugar como los que no. Y eso es fundamental para la competencia interna y elevar el rendimiento de todos. Les contamos a los que nos están viendo que Nico vino acompañado de su hermano David. Sí, señor. Que, aparte de trabajar como prensa en el instituto, ahora te maneja a otros compañeros en las redes sociales, ¿no? Sí, sí. La verdad que mi hermano me ayuda un montón. No solo en lo que él ha estudiado. Antes que debutaras, nos retabas y nos pedías, por favor, que escriba un momento pedido. Sí, bueno, es que eso sí, eso pasaba mucho que me escribió en mal el apellido. Pero, bueno, la verdad que el David me acompaña a todos lados, de muy chico. Y es un orgullo para mí que esté siempre cerca mío. Toda la familia, porque este remero me decía que es de tu viejo. Sí, sí, mis viejos, mi hermana, mis abuelos, la novia de mi hermano, mi novia, mis amigos. Pero la verdad que son fundamentales para que uno esté bien, para que uno pueda estar tranquilo. Y que pueda vivir todos estos momentos con mucha más tranquilidad. Nico, repasando, bueno, un poco toda tu historia, todo este camino que vos decías recién que tuviste que tener mucha paciencia. Porque parece que se hubiera dado todo fácil, pero no es tan fácil como parece. Por ahí para el hincha que te va conociendo. Nosotros sabemos que hace mucho que estás en el club, pero cuéntale un poquito de cómo llegás, a qué edad llegás. Qué cosas se fueron dando para este presente, digamos. Obviamente siempre nos gusta destacar a todos los profes de la Agustina, ¿no? Que son muy importantes en el camino de todos los chicos que llegan como vos. Pero bueno, ¿qué técnicos te han marcado y cómo fue un poco tu camino desde que llegaste? Bueno, yo a instituto llegué a los 12 años. Hace 7 años exactamente. Bueno, había tenido un paso previo en el Asayano, donde estuve un año. Que ahí, bueno, jugaba mi hermano y pasé ahí. Y bueno, después... ¿Hasta ahí jugabas en el barrio, digamos? Sí, en mi colegio, con mis amigos ahí. ¿Vos de qué barrio sos? Yo nací en General Paz, pero bueno, ahora vivimos en zona norte. ¿Y a qué colegio ibas? Al San Martín, ahí en la Colón. Sí, ahí jugaba con mis amigos. ¿Eran picantes los partidos ahí o no? Más o menos, no eran tan picantes. Dicen que era Duber contra el resto en ese equipo. No, no eran tan picantes, eran muy tranqui. Nada, mis amigos... Son buenos amigos. Nada, les gustaba mucho el fútbol, pero nunca les interesó tanto como... Así que no, no eran tan picantes los partidos. Y bueno, y después los 11, como te decía, pasé a jugar al Asayano, porque ahí estaba mi hermano, que ese fue mi primer año en cancha de 11, me fue muy bien. Y bueno, y después a fin de año me llamaron así de instituto para hacer una prueba. Fui, me fue bien y ya el año siguiente... ¿Quién te llama al instituto? ¿Quién te lleva ahí? Gabriel Umeñuc, era un coordinador que estaba en ese momento, que tenía relación con el profe que era técnico mío ahí en... ¿En el Asayano? No, no en el Asayano, sino en el cole. ¿En el cole? En el cole, sí, eran amigos. Se te vayan cauteando de hace tiempo, digamos. Y bueno, el profe mío, Guille, me insistía mucho para que vaya y yo medio que en su momento no quería tanto. Y después, bueno, un poco más grande, le dije que sí, fui. Y bueno, ahí arreglaron entre instituto y el Asayano para el Paz y todo ese tema. Y a partir de ahí empecé a jugar en instituto hace 7 años. Y bueno, como decías vos, la verdad que no fue todo color de rosa. Tuve etapas bastante difíciles porque, bueno, tuve algunas lesiones cuando era chico, que tuve bastante tiempo parado y después me costó volver a jugar en algún momento en inferiores. Pero bueno, todo fue parte para que hoy pueda llegar a este momento y eso me deja muy tranquilo. ¿Y en qué momento sentís que te convenciste que esto era lo tuyo? ¿Qué ibas a ser jugador? No, en todo momento. La verdad que desde muy chico que le decía a mi familia que yo quería ser jugador de fútbol. Es más, por ahí, bueno, estaba tan convencido que mi familia también se convenció de eso, viste. Los convenciste a todos. Sí, los convencí a todos. ¿Y qué pasaba? Por ahí mis viejos cenaban con gente y le decían que yo quería ser jugador de fútbol, viste. Y medio que se les cagaban de risa, viste, porque era muy chiquito. Yo tenía, qué sé yo, 6, 7 años, 8 años, viste. Y yo ya quería ser jugador de fútbol y por ahí, viste, nosotros que, por ejemplo, de mi colegio no hay muchos jugadores de fútbol que hayan salido y así. Entonces, como que era algo que estaba fuera de la regla, viste, querer ser jugador de fútbol. Entonces, medio que no entendían. Y bueno, yo siempre estuve convencido y como te digo, mi familia también se convenció de eso y me apoyaron un montón en este camino que recién está arrancando en primera, pero que arrancó hace mucho tiempo. Porque, como te digo, hace mucho tiempo que elegí esta profesión y estoy muy feliz de haberlo logrado y de estar arrancando. El jueves juegan en Tucumán, un partido clave, que si ganan, bueno, se pueden prender ahí arriba. Se viene Boca después del domingo en Alta Córdoba. ¿Cómo hacés vos para quedarte con los pies sobre la tierra? Bueno, como te decía, realmente mi familia es fundamental en que yo pueda mantenerme tranquilo y calmado ante toda esta situación que por ahí, si no te agarra preparado, te desborda o te pasa por arriba. Ayer de Abobes decís, el fútbol se encarga en dos segundos y metiste un cachetazo. Exactamente. Entonces, la verdad que en ese sentido creo que la Facu me ha venido muy bien. Es algo que me ha... Te saca un poco del contexto del fútbol. Me saca un poco del contexto del fútbol y veo a mis compañeros, a mis amigos y de la Facu, que la verdad que tengo un grupo re lindo y es como que hay dos o tres que les gusta el fútbol y después el resto... Sobró mapas. Nada. Y entonces eso te trae a la tierra. Voy a la Facu y soy un estudiante más, viste. Y después, bueno, mi familia lo mismo. Yo sigo siendo el mismo Nico que siempre en casa. Me tratan de la misma manera que siempre. Y después, bueno, mis amigos de toda la vida, que son con los que jugaba de chico también. Mi novia. Bueno, son la gente que tengo muy cerca, que hacen que uno, obviamente, que está muy feliz por el momento que está pasando. Lo estamos disfrutando un montón. Pero no nos dejamos arrasar, viste, por la marea. Trato de no leer las redes y todas esas cosas. Por más de que me dicen que los comentarios están siendo muy buenos. Me mantengo tranquilo en ese sentido. Está perfecto. Nico, yo creo que en todo este proceso tuyo, y obviamente te toca la chance de ser titular, vos me vas a decir si estoy equivocado o no, pero hay un partido que creo que es el desarmiento de Junín y ese momento que haces el gol en contra, que creo que acá cuando pasen muchos años te vas a acordar de ese momento. Para mí hay un quiebre ahí, digamos, porque no sé si muchos son capaces de salir adelante de esa situación. Y cuando uno vio cómo vos jugaste después de esa situación, dijimos, bueno, este chico tiene una cabeza distinta, porque saliste muy bien parado de un momento que podría haber sido muy complicado. Sí, la verdad que ese momento fue increíble porque... O sea, recordemos que era tu debut de titular, tu primer partido, y en una jugada desafortunada se produce un gol en contra, que es un momento que siempre lo puede derrumbar un jugador. Sí, qué tema es. Bueno, cuando llega la semana esa de Sarmiento, y bueno, yo ya sabía más o menos que estaba la chance que pueda jugar yo, me empecé a preparar para ese momento, sobre todo desde la parte mental, de bueno, dije en mi momento. Y bueno, estaba muy, muy, muy tranquilo durante el partido, durante el primer tiempo, estaba muy contento con el primer tiempo que había hecho. Llegué al vestuario y dije, viste, me tranquilizó un poco, como decir, bueno, lo estoy haciendo muy bien, ahora tengo que seguir haciendo lo mismo que hice en el primer tiempo, y salí al segundo tiempo, y a los tres minutos me hago el gol en contra, viste. Encima fue el primer gol en contra que me hice en mi vida, ni en el colegio, ni en el Asayano, ni en ningún lado me había hecho un gol en contra. Tremendo. Me toco en mi primer partido como titular en primera división, y como vos decís, si ves la imagen, me hago, bueno, hago el gol en contra, me caigo, le pego dos piñas al piso de la bronca, pero apenas me levanté, vino Manu, vino Palomo, vinieron la mayoría de los chicos a bancarme, viste. Y en ese momento lo tomé como la oportunidad de esto que decís.